Un hombre se quita la vida en el fraccionamiento Noblasi, suman 25 suicidios en el municipio de Acuña. Detienen a persona que transportaba 33 kilos de metanfetaminas en botellas de suero. Capturan a Nígol Paz a pareja con tres indocumentados. Deciden situación de presunto secuestrador de vendedor ambulante. Citarán las autoridades educativas a los padres de familia de las alumnas que protagonizaron Riña en la secundaria técnica 38. A mediados de octubre, Jurisdicción Sanitaria aplicará primeras dosis contra la influenza. Invita el Departamento de Bienestar Animal del municipio de Piedras Negras a adoptar mascotas en resguardo. Dirección del Issste solicita personal y equipo ante la próxima terminación del edificio. El Servicio Nacional del Empleo ofrecerá una bolsa de trabajo en la Macrobrigada de este próximo sábado. Esto y mucho más en Telezoca López Pertín. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. La temperatura actual en Piedras Negras se encuentra en estos momentos en los 30 grados. Para nuestra ciudad se espera que el día de hoy la máxima esté alcanzando los 36 grados y la mínima descenderá hasta los 21. Se mantiene parcialmente despejado. Le destaco que para este fin de semana se mantiene despejado donde la máxima estaría oscilando entre los 36 y 37 grados y la mínima muy estable en los 22. Mayormente sólidos y precipitaciones para este fin de semana. Como siempre, tened muy en cuenta la información en caso de realizar cualquier actividad doméstica o fiesta o reunión al aire libre. Para el próximo lunes es importante comentarle que la precipitación alcanza un 30%. La máxima temperatura se estaría registrando alrededor de los 32 grados y la mínima en los 18. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Más adelante regresamos con todos esos datos actualizados. Así que quédense con nosotros aquí en Telezócalo Bestertino. Buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno cuando es la una de la tarde con cuatro minutos. Tiene algo de carga vehicular, poco más de medio puente. Está lento el acceso, están muy intensos los filtros, las revisiones de documentos tanto al inicio de la fila como en la guardarraya, ahí en los límites de Igolpaz y de Piedras Negras. Unos 35 a 40 minutos el tiempo de cruce. Revisamos el puente dos. Se cuenta con más casetas de aduanas e inmigración. Está con menos carga vehicular. Es una mejor opción en este momento para los vehículos particulares. Menos de 10 minutos el acceso a Igolpaz, Texas. En cuanto a los vehículos de carga, hay algo de fila en la aduana norteamericana. Hay lentitud en las revisiones de los vehículos de carga con mercancías o también los llamados vacíos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También le presentamos cómo se cotiza hoy. El dólar a la compra está en 18 pesos con 30 centavos. A la venta en 18 pesos con 70 centavos. Bienvenidos a esta, su edición vespertina de Telezócalo de hoy, jueves 3 de octubre del año 2019. Ya estamos listos para informarle mi compañera Sibonaya Alvarado y un servidor, Francisco Lina. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a la audiencia. Estamos listos y antes los invitamos a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes que está dispuesto para recibir sus comentarios u opiniones. El número 878-1-22-22-22. También podemos estar en comunicación a través del teléfono en el estudio. El número es 78-22-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba superchannel-12 y vía Facebook, diagonal superchannel-12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, de Villa Unión, de Morelos, Nava, Allende y Zaragoza. También a la gente, digo, El Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Pedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Sigan también todas nuestras noticias a través de la plataforma digital en www.superchannel-12.com. Vamos a iniciar con la información policíaca. Ayer, durante la madrugada, ocurrió un ataque a navajazos en una riña, ahí sobre la calle Victoria y Abasolo. El responsable, Luis Barrón, propinó ocho puñaladas y le provocó una fractura de cráneo a la víctima, perdón, la víctima es Luis Barrón. El probable responsable, Alfredo N., ya fue enviado al Cerezo de Piedras Negras. Alfredo N., probable responsable de la agresión a Luis Barrón Guerrero, a quien atacó con arma blanca en la zona centro, será enviado al Centro de Reincención Social para Varones en las próximas horas por el motivo de lesiones gravísimas que ponen en peligro de muerte. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, informó lo anterior y señaló que ya se anexaron los medios de prueba a la carpeta de investigación. Así es, esta persona, la situación jurídica, se le resuelve en el término de ley, el cual se vence el día de hoy. Antes del término, esta persona será puesta a disposición del órgano jurisdiccional en calidad de detenido y por lo que respecta al delito de las lesiones graves que ponen en peligro de la vida. Y además que estas lesiones fueron ocasionadas por lo que respecta a un arma blanca. ¿El estado de salud de la persona? El estado de salud de la persona, en principio, se encontraba grave de acuerdo a la lesión que se les infirieron. Ahorita se encuentra todavía delicado de salud, pero estable. La persona sería puesta a disposición y la audiencia inicial se llevaría a cabo el día de mañana ante el órgano jurisdiccional. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde, ocho minutos. Y en más información policiaca, este viernes se decidirá la situación de una persona que fue detenido presuntamente por cometer el delito de secuestro. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, indicó que en el transcurso del día, decidirá la situación legal de Guillermo N. ha acusado del secuestro del vendedor de lotes, Eduardo Hernández Domínguez, ocurrido el 1 de noviembre del 2018. ¿Será el juez penal que lleva a cabo la vinculación a proceso o bien le dé libertad dependiendo de las pruebas aportadas? Así es. En su momento se integró en una carpeta de investigación por el delito de secuestro. En su momento también se libra lo que es la orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión se cumplimenta la misma por medio de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y se pone a disposición del órgano jurisdiccional. donde se lleva a cabo lo que es la audiencia inicial. En su momento la defensa solicita lo que es la duplicidad del término y se llevará a cabo la audiencia el día de mañana. El día de mañana se realizará lo que es la imputación y vinculación en su momento de estos hechos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Un sujeto identificado como Efraín N., quien fue detenido en posición de arma blanca, está también siendo investigado para ver si es el probable responsable de un cristalazo en contra de una tienda de conveniencia de la cadena Oxxo, ahí en el sector de la colonia Argentina. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer sobre la consignación ante el Ministerio Público de Vicente Efraín N., ha acusado de portación de arma blanca, aunque a la persona se le relaciona con los daños cometidos al Oxxo de la colonia de las Argentinas durante la madrugada del miércoles. Sí, esta persona fue puesta a disposición por una corporación policía, que por lo que respecta al delito de portación de armas prohibidas, esta persona también es señalado y será investigado por haber cometido lo que son unos daños a lo que es un centro de conveniencia aquí del municipio. Por lo que respecta a eso, también esperamos que acuda lo que es el representante legal de dicha negociación, a fin de presentar su denuncio de crédito correspondiente para nosotros, en un momento dado, poder integrar la carpeta de investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 11 minutos y en más información, continúan los suicidios en Acuña. Se registró uno más, se trató de un joven de 25 años de edad que decidió colgarse de una protección y utilizó para ello un cinturón de trapo. Los hechos se suscitaron sobre la calle Nogal, número 639, del fraccionamiento Noblasi 41. La víctima llevaba en vida el nombre de Juan José Hernández Hernández, de 25 años, con domicilio en la calle Avellanón, 812, del mismo fraccionamiento. Fue identificado por su padre, Manuel Hernández García, de 48 años, y muy, muy lamentable que se sigan presentando estas situaciones. Hay recomendaciones muy precisas por parte de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1 y de la Secretaría de Salud, invitando a la población cuando detecten problemas que tengan que ver con posibles trastornos mentales, depresión, que recurran a la línea de la vida a través del número 911. Usted puede hacer una llamada, enlazarse, y a partir de ahí lo podrán canalizar a la línea de la vida y poder recibir orientación y evitar eventualmente este tipo de situaciones como el suicidio que se registró. Ya suman más de 25 los que se registran nada más en Ciudad Acuña. Y vamos con más información. Esta media mañana, alrededor de las 11, hubo un accidente sobre la autopista Premier. A la altura del kilómetro 40, un camión ligero sufrió una salida de camino y esto provocó que terminaran el fondo de un barranco, en un arroyo. Los daños son cuantiosos en cuanto al vehículo, pero por fortuna no se presentaron personas lesionadas. Este accidente ocurrió a las 10.40 de la mañana. El camión es un camión unitario tipo ligero, marca Ford, de color negro, con placas del estado de Texas, año 2013. Elementos de Cruz Roja y Protección Civil de Allende auxiliaron en este percance. También la Policía Federal, División Caminos, atendió el abanderamiento del accidente para evitar que otros vehículos pudieran sufrir un percance en esta zona. El accidente ocurrió, repito, a la altura del kilómetro 40 en esta autopista Premier. Una de la tarde con 13 minutos y serán diversas las dependencias del gobierno del estado que estarán participando este próximo sábado en la macrobrigada organizada por el gobierno del estado en el sector Hacienda La Laja, tal como se lo dimos a conocer recientemente. Y dentro de estas dependencias es importante darle a conocer que también estará presente el Servicio Nacional del Empleo. Ahí ofrecerán bolsa de trabajo para las personas que estén interesadas en encontrar empleo. Personal del Servicio Nacional del Empleo participará este sábado en la macrobrigada que organiza la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en la colonia Hacienda La Laja en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así lo dio a conocer el coordinador de la dependencia, Juan Alfredo Botello Nájera, quien dijo que en esta ocasión se dará prioridad en promover las vacantes con las que cuenta la bolsa de trabajo. El funcionario comentó que esperan tener una buena respuesta por parte de la ciudadanía, ya que dicho sector es muy poblado, además de que otras colonias están cercanas a donde se realizará el evento. Así es, como siempre en todas las actividades del gobierno del estado, hoy precisamente acabamos de hablar con Valente, Valente Eleazar del DIF, quien es parte de los que están coordinando esa actividad, y ya nos pusimos de acuerdo, estaremos ahí desde las 8 y media, obviamente empieza a las 9, llevaremos la bolsa de trabajo, estaremos ahí dando información, llevamos las cartas en forma física para, en caso de que alguien se interese ir a alguna empresa, ahí mismo le extendemos la carta para presentarse en la empresa que sea de su interés, y nosotros creemos que va a haber buena respuesta, es un sector populoso, es un sector que está rodeado de varias colonias importantes, entonces creo yo que vamos a tener buena respuesta, vamos a estar ahí de 9 a 2 de la tarde, estaremos atendiendo a la gente con mucho gusto. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Se habrá que aprovechar esta brigada el próximo sábado, pasado mañana, donde habrá muchas de las dependencias ofreciendo sus servicios, algunos a bajo costo y otros te lo están acercando ahí al barrio. Sí, uno de los más esperados, ya lo comentábamos también de manera previa, el servicio de expedición de licencias de conducir, por ahí informamos que serán poco más de 100 que estén disponibles, en Ciudad Acuña les fue muy bien cuando hubo macrobrigada, porque se destinaron 100 lugares y de manera, ya después de que había comenzado la brigada, se extendieron 50 más, veremos si es el caso de Piedras Negras, eso de acuerdo a una información que nos llegó, y otros servicios también muy recurrentes o recurridos son los del registro civil, personas que buscan hacer trámites de actas de diferente tipo, de matrimonio, de nacimiento o de defunción incluso. También otro tema que poca vez se comenta, si usted tiene asuntos pendientes de la Fiscalía, denuncias que no han prosperado, quejas que ahí las tiene el MP guardadas, llévelas a esta macrobrigada para que sepa la gente del gobierno del Estado que las archivaron, las están actuando de forma indebida o no le hicieron caso para que les den seguimiento realmente a estas denuncias. Y a propósito de esto, que comenta también el mencionarles que dentro de la lista de las dependencias que estarán ofreciendo vacantes para jóvenes interesados en integrarse en el ICESPE, que es este instituto que capacita a jóvenes interesados en ser policías estatales o incluso reclusos de los centros de readaptación social en el Estado. Sí, que ahora es la PCC, ¿ha visto una de las comunidades ahora con las nuevas logos, las de Fuerza Coahuila, que ya traen los nuevos logos? Algunos camionetas están medio traqueteadas, pero ya están con sus logotipos. Sí, cuando comenzó esta administración estatal se hablaba del cambio del nombre de Fuerza Coahuila, tal vez tenga que ver con eso. Policía Ciudadana Coahuila, algo así se llama. Tenemos mucha más información, antes un corte comercial, tenemos recomendación. Y una recomendación con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. En Chevrolet Río Grande encuentras el vehículo ideal para ti. Enganches desde el 10%. Meses sin intereses. Bonos de descuento. Chevrolet Río Grande. Find New Roads. Chevrolet Río Grande. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. INE. Boutique. No te lo puedes perder. Evento patrocinado por. Casa de Jacinte Boutique. Nissan del Bravo. Yoga. Training for Life. BR Transportes. Refrigeración Patiño. American Airlines. Autopista Premier. Coca-Cola. Bridal Gallery of del Río. Pescadería La Estrella. Nevarez Law Group. Rocco First. Grupo Musical Altavoz. Home Market. Evelyn Johansson. Diseñadora. Matt's Hair Studio. Los Herederos Restaurants. Zapatería Esgar. Jacqueline Robles Estilista. Adrián Riojas Cruz Estilista. Mirage Eventos. Cabañas Grafito y Mármol. JR Estetics. Racini. Imagina. Conoce y diviértete en el Museo del Niño. El Chapulín en Piedras Negras. Interactúe en el Laboratorio Científico. Aprende en la sala de lectura y de cómputo. Crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Contamos con espacio para visitas escolares. Cuenta cuentos. Área para pequeños. Y más. Encuéntranos en la gran plaza de Piedras Negras. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Capos Gym ofrece el mejor entrenamiento con atención personalizada. Pista para correr en interior. Área de cardio. Área de pesas. Crossfit. Asesoría nutricional. Excelentes instalaciones. Equipamiento. Instructores profesionales. Y una gran trayectoria formando profesionales del físico-culturismo. Lo mejor está en Capos Gym. ¡Inscríbete ya! Una de la tarde con 21 minutos. Continuamos con más noticias en esta emisión vespertina de Telezócalo. Y ha sido muy positiva la respuesta que ha tenido la ciudadanía a estas campañas de descacharización que impulsa el municipio a través del área de imagen urbana y ecología. Esta información la tenemos de acuerdo al titular Juan Morales de la tijera y es que ya suman 140 las toneladas de basura que han sido recolectadas. Escuchemos. A través de las 14 campañas de descacharización que ha llevado a cabo el Departamento Municipal de Imagen Urbana y Ecología, han logrado recolectar alrededor de 140 toneladas de basura. El titular a cargo, Juan Morales de la tijera, mencionó que en promedio logran desechar entre 9 y 10 toneladas de cacharros cada miércoles en el relleno sanitario de manera gratuita. Este miércoles, desde las 8 hasta las 20 horas, se instaló una tolva en Villas del Carmen y aunque aún no tienen detectado el próximo punto, reiteró que es un programa permanente para dar una adecuada disposición final a los cacharros y con ello erradicar los basureros clandestinos. Lo que vamos viendo, conforme los puntos, vamos dando la rotación a todo el municipio. De las 230 colonias que tiene el municipio, tratamos de ir abarcando los puntos donde vemos que hay la mayor demanda en cuestión de cacharros, donde se nos han presentado la mayor demanda en cuestión de basureros clandestinos. ¿Y aún sigue en pie esta campaña hasta que finalice el año o inclusive también el próximo? No, de hecho esto lo estamos poniendo de una manera permanente. Queremos que ya sea una campaña que se quede esta administración para que la gente pueda disponer de ellos de la manera adecuada. Y estamos viendo y queremos que esto nos ayude a erradicar todos los basureros clandestinos, todos aquellos muebles que nos dieron, nos aventaban a terrenos, televisiones, llantas. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Hoy las autoridades educativas van a citar a una reunión a los padres de ambas estudiantes para verificar qué es lo que sucedió, investigar la situación y determinar qué sanciones les serán aplicadas a ambas jovencitas. Si bien estableció que la riña entre una alumna de la técnica 38 y un estudiante de otra escuela... Gracias por ver el video. 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 El video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y ahorita cuántos tienen? Ahorita hay seis, hay cinco o seis que están esperando adopción. Los perros que andan en la calle, los perros que andan en la calle se van a recoger por el hecho de que es una ley que no debe estar el perrito, vamos a decir, en calle, porque te lo van a atropellar. Un perrito en calle, no nada más el perrito, mira que vieran en la calle, va a levantar enfermedades, va a tener problemas de salud, va a tener maltrato por gente que los apedrea, va a tener problemas con un carro, te va a llevar enfermedades gratis a tu casa. Con imágenes de Juan Gutiérrez Gracias por ver el video. 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 Fashion Show Elite Otoño-Invierno 2019. La venta de boletos la encuentras en Renato Restaurant, además de Home Market. Esta es la información, vamos a la pausa, no le cambien porque ya regresamos con más noticias. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Hazlo realidad con Calidad Interceramic. Remodela tus espacios con nuestra gran variedad de diseños. Encuentra pisos tipo piedra Madera O mármol Aprovecha y renueva con la mejor calidad Interceramic Imagina simplemente lo mejor Grupo Gasco Gasolineras Donde encontrarás el combustible De mejor calidad para tu auto Con tecnología de séptima generación Aditec Potencia, máximo desempeño Limpieza y protección para tu motor Con Aditec Extiende la vida útil de tu automóvil Con la exclusiva línea de lubricantes Gasco Los mejores precios Los encontrarás en nuestras estaciones de servicio Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Tu ciudad Despierta todos los días Y en ella miles de corazones Que trabajan para transformar La ciudad que todos queremos Piedras Negras Es el espacio donde vivimos Aquí nos enraizamos Crecen nuestros sueños Nuestro amor Y nuestra cultura Es donde se construye con esfuerzo Los sueños de cada uno de nosotros Donde podemos vivir libremente Con orden Respeto Y seguridad El alma de Piedras Negras Eres tú Por eso Piedras Negras Es tu ciudad Aprovecha las promociones Que Autos del Norte Tiene para ti Llévate un Chrysler Dodge Ram Jeep O Fiat Con excelentes planes de financiamiento Estrenar depende de ti Visítanos en Hidalgo 100 Frente al Mercado Zaragoza Autos del Norte Pasión que te mueve Aplican restricciones Vuelos directos American Airlines Contamos con dos vuelos diarios Uno por la mañana Y otro en la tarde Ingresa a nuestra página www.aa.com Y en nuestras redes sociales Como FlyDRT Ahí encontrarás Grandes promociones También puedes reservar En los números Que están apareciendo En pantalla El Aeropuerto Internacional Desde el Río Texas Ofrece estacionamiento Completamente gratis No importa que tan larga sea tu estancia Vuela desde el río a Dallas Y hacia el mundo Con American Airlines Ya estamos de regreso Una a la tarde 33 minutos 31 grado La temperatura En Piedras Negras Vamos ahora Con información De Igolpaz Texas Ya está listo Mi compañero Periodista El Azar Ibarra Corresponsal En esta ciudad Que nos tiene Todos los detalles De lo más importante Ocurrido En la vecina ciudad De Igolpaz Adelante El Azar Con tu reporte Buenas tardes Muy buenas tardes Digo más rinco Antes Vamos a conocer A nuestra audiencia Esta información Que tiene que ver Con el aseguramiento De una importante Carga De Metafetamina En esta ocasión Se arrestó A un hombre O originario O residente De aquí De los Estados Unidos Cuando intentó Cruzar A través del Ponte Internacional Número 2 Esta madrugada A bordo De una Chevrolet Suburban Con la cual Tiraba Una pequeña Traiga Se trata De Isidro Tobar De 43 años De edad Este hombre Fue enviado Por el agente De migración A una segunda Inspección Y ahí Le fue detectada Una carga De 33.9 Libras Quilos Perdón De metafetamina La cual estaba Diluida Líquida En botes De lo que Aparentaba ser Sueros De estos Electrolitos Son 48 Botellas Las que llevaban En esa pequeña Traila Y bueno Fue puesto Bajo arrestos De 80 cargos Estatales De posesión De sustancias Controladas Y permanece En el centro De detención Tom Tom Boles Es lo que Dice Conocer El jefe De diputados Roberto De León Este hombre Se encuentra A poder Justamente De esta Autoridad Hablando De Cuestiones Diferentes Específicamente De Inmigrantes Indocumentados Que Se ha implementado Su paso Acá por el lado Norte De la ciudad De Eagle Pass Un aseguramiento Que se hizo Por parte De agentes Del departamento De CERIC De seguridad Del condado De Madrid Y detuvieron A raíz De una infracción De tránsito Un vehículo Chevrolet Kovac Plateado 2002 Cuyo conductor Pues Se implicó En un hecho De vialidad Lo interceptan Y bueno Lo identifican Como Juan Alberto Gata De 39 Año De edad Él era Acompañado Por Valerín Nicole Ruiz De 19 Por Incidentes De esta Región Fronteriza Y bueno Estas zonas Se identificaron Con documentos Que avalan Su estancia Legal En Estados Unidos Pero Los tres Acompañantes Que estaban En el asiento Posterior No hicieron Lo propio Por Padecer Su Estancia Permanente Legal Aquí En la Unión Americana Así que Los consideran Estanceros Indocumentados Y fueron Puestos Bajo Arresto Junto Con el Conditor Y la Acompañante En manos De lo que Es la Patrulla Tronteriza Es posible Que se les Hicien cargos De Tráfico Indocumentados Y van a ser Procesados Posiblemente Bajo Ese Motivo Mientras Los Estranjeros Ilegales Fueron Llevados A la Asociación Sur De la misma Agencia De Migración Para Enfrentar El Proceso Relacionado A las Pautas Migratorias Correspondientes Es el Deporte Francisco Más Actual Gracias Elasar Muy buenas Tardes Una de la Tarde Con 36 Minutos Y en esta Tarde Tenemos En el Estudio A dos Invitados Muy Especiales Penélope Medina Y también El doctor Ramón Rosales Posada Ellos Vienen A platicarnos Un poco Sobre Este Evento Que se Realizará El Nacho Fest 2019 Pero Tienen Más Detalles Sobre Este Festival Del Nacho Ya 25 Años Doctor Penélope Bienvenidos 25 Años De Realizar Este Evento En Piedras Negras Que nos Cuentan Sobre Esto Ya Fíjate Ya 25 Años Iniciamos En 1995 Con Mediodía Iniciamos Al 23 De Octubre De 1995 A las 12 De Mediodía Y Terminamos A las 11 De la noche Lo Recuerdo Bien En La Desaparecida Plaza De El 25 Aniversario Del Nacho Fest El Cual Iniciamos Ya Saben Con La Innauración A las 8 De la Noche Pero Antes De la Innauración Tenemos Un Torneo Atlético De Niños Que El 8 De la Noche Es Ya La Innauración Por Las Autoridades Y A las 8 Y Medio Arrancamos El Ya Tradicional Concurso Señorita Turismo El Cual Vengo A Initar A Todas Las Chicas Interesadas A Que Se Incriban Y Los Requisitos Son Que Sean Solteras Sin Hijos De Hablamos El Vestuario Y Ese No Cuenta La Calificación La Segunda Ya Es Una Pasarela Donde Se Les Hace Una Pregunta Únicamente Sobre Turismo El Cual Nosotros Les Damos Las Las Preguntas Y Las Respuestas Para Que No Batallen En Andar Buscando Así Que Eso Es Mucho Muy Fácil Y Se Pueden Incribir Al 782 5877 De 9 De La Mañana A 1 De 3 A 6 De La Tarde Repito Avenida López Mateos 1404 Colonia Nísperos Entre Saltillo Guadalajara En Una Agencia De Viajes Ahí Los Vamos A Atender Penélope Doctor Cómo Van Con La Organización Del Certamen Ya Cuántas Son Las Señoritas Inscritas Y Cuál Es La Fecha Límite Para Que Puedan Registrar Estamos Viendo Precisamente En La Escribiendo Pero Seguimos Exhortando A Las Jovencitas Que Se Quieran Unir A Esto Como Ya Lo Decía El Doctor Ramón Aparte De Que Van A Tener Un Viaje De Regalo Y Van A Tener La Representación En El Estado Es Muy Bonito Y Sobre Todo Que Ahí Participan Juegan También De Cuando Están Ahí Haciéndose Las Preguntas Es Algo Muy Sencillo Fíjate Que Ha Habido Mucha Gente Que De Pronto Como Que Tienen Miedo Que Tienen Que Estudiar Algo Se Les Entregan Y Aparte Después Se Les Hacen Unas Preguntas Precisamente Sobre El Estado Porque Bueno Es Algo Importante Que Tienen Que Saber Porque Son Las Que Van Estar Representándonos Y Bueno En Esta Edición Número 25 El Festival Del Nacho En Donde Vamos A Tener De De H Bahía Que Ya Están Nos Mandaron Un Saludito Una De Las Chicas Muy Guapas Si Te Recordarás Ya Están Están Aquí En Piedras Negras Miren Ahí Está Ella Va Estar Aquí No Se Si Se Escucha Van En Nacho Fest Un Besito Y Nos Vemos Allá Besos Estar El Viernes Acompañándonos Y El Sábado También Vamos A Tener Muchas Actividades Estarán Presentándose Por Supuesto El Concurso También De Nacho Exótico Y El Tradicional Que Esto Ya Es A Partir De Las Dos De La Tarde El Sábado Estar A La Sombra De Juan Gabriel Estarán Este Presentando También El Grupo De Que Es Muy Conocido En Eagle Pass De Alfonso Nevarez De Bang Grove Y Bueno Pues También Obviamente Tendremos Muchas Actividades Ahí Estamos Viendo El Domingo Que Se Hace El Nacho Más Grande Del Mundo Que En Esta ocasión Se 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 Mida Más De Cinco Metros Se Va A Agrandar A Lo Que Estamos Acostumbrados A A Y Bueno Esto Acompañado De Música Banda Este De Todo Tipo El Concurso También Del Nacho De La Persona Que Come Más Chile Muy Bien Doctor Para Finalizar Penelope Se Estima Que Cantidad De Asistentes Puedan Disfrutar En Esta Edición 2019 Del Festival Del Nacho Hay Algún Aproximado De Personas Que Tradicionalmente Acuden Si Tenemos Un Mínimo De Asistencia De Treinta Mil Personas Menos De Ocho A Diez Mil Lo Que Hemos Tenido Siempre Pero Según Los Artistas Según La Gente No Sabemos Cuánto Va a Ir Pero Tenemos Un Mínimo De Treinta Mil Personas En Los Tres Hay que Recordar Que También En La parte De Arriba Hay Mucha Gente Que Visitantes Que Vienen De Estados Unidos O De Otras Ciudades Un Ambiente 100% Familiar Que Eso También Cabe Mencionarlo Y Que No Tiene Ningún Costo Para La Gente Que Quiera Estar Ahí Caminando Así Es Importante Comentarlo Y Decirlo Muchas Gracias Doctor Muchas Gracias Penélope Por Habernos Venido A Hacer Esta Invitación Al Festival Así Es Agradecemos Y Ahora Nos Vamos Con Francisco De La Clínica Hospital Del Istia Aquí En Piedras Negras Luego De Más De Seis Años Que Estuvo En Proceso Y Una Inversión Superior A Los 100 Millones De Pesos Tanto En La Subrogación Del Servicio Como En Inversión De Mejoramiento De Equipo Y De Instalaciones Ahora La Institución Solicitará Una serie De Vacantes De Personal De Diferentes Áreas Para Poder Ya Fue Solicitada Autoridades Centrales Del Instituto Las Necesidades De Recurso Humano Equipo Y Material Que Se Requerirá Para Dar La Mejor Atención Posible A Los Derechohabientes El Doctor José Luis Paz Sabla Director De La Unidad Declaró Lo Anterior Y Agregó Que Dichas Peticiones Fueron Acompañadas De Una Justificación Muy Completa Que Ayude A Que Se O Cirugía Pero Se Requiere Complementar Algunas Vacantes Además De Especialidades Nuevas Que Sería Importante Contar Con Ellas El Doctor Paz Sabla Mencionó Que Se Está A Espera De La Respuesta De La Ciudad De México Tanto En Lo Relacionado Con El Equipamiento Lo Cuál También Fue Planteado Al Área De Construcción Como También Especialidades De Nueva Creación Que Serían Muy Prudentes Y Convenientes Tener En Piedras Negras Puesto Que La Población Ya Lo Merita Y Las Necesidades De Los Pacientes Y Derechohabientes Existen Y El Tema De Los Costos Gastos Etcétera De Traslados Para ir A otras Ciudades Atenderse Pues Es Muy Alto En Relación A Tener A Un Médico Con Esa Especialidad Aquí Entonces Estamos Esperando La Respuesta De La Ciudad De México Nosotros Hemos Hecho Mucho Incapié En Esta Situación Se Comentó El Tema Del Equipamiento No Tengo Más Información Más Que Lo Que Nos Pidieron Lo Que Nosotros Ya Habíamos Enviado Las Revisiones Que Hicimos En Varias Ocasiones En El Tema De Equipamiento Y Bueno Estamos Esperando Esta Respuesta Ahora Que México Entonces Pues Seguiremos Esperando Ojalá Que El Tema De La Obra Se Vaya A La Par Con Un Equipamiento Con Imágenes De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara ¿Cuánto Tiempo Hasta Ahora? ¿Seis Años? Si Ya Tiene Bastante Lo Bueno Es Que Ha Avanzado De Una Manera Muy Notable Ya Se Puede Ver El Cambio La Transformación Sobre Todo En La Fachada Que Durante Mucho Tiempo Parecía Un Lugar Abandonado Un Millón De Pesos De Subrogación Por Mes Pagaron Si Costó Más La Subrogación Que La Ampliación Si Esa Es Otra Historia Lo Positivo De Todo Es Que Los Derechoavientes Ya Podrán Contar Próximamente Con Dos Con Algunas Dificultades Pero Lo Importante Es Que Se De Extender Este Apoyo 14 Minutos Para Las Dos Nos Vamos A La Última Pausa Y Continuamos Zócalo Piedras Negras Presenta Fashion Show Elite Otoño Invierno 2019 Las Últimas Tendencias De La Moda Otoño Invierno Ropa Accesorios Pieles Un Evento De Periódico Zócalo Y Elite Piedras Negras A Beneficio Del Asilo De Ancianos San Vicente De Paúl Jueves 3 De Octubre A Las 20 Horas En El Casino Nacional Venta De Boletos En Renato's Restaurant Home Market Y Casa De Jacinte Boutique No Te Lo Puedes Perder Evento Patrocinado Por Casa De Jacinte Boutique Nissan Del Yoga Training For Life BR Transportes Refrigeración Patiño American Airlines Autopista Premier Coca-Cola Bridal Gallery Of Del Río Pescadería La Estrella Nevares Law Group Rocco Furs Grupo Musical Altavoz Home Market Evelyn Johansson Diseñadora Matt's Hair Studio Los Herederos Restaurants Zapatería Esgar Jacqueline Robles Estilista Adrián Riojas Cruz Estilista Mirage Eventos Cabañas Grafito Y Mármol JR Estetics Racini El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda Si tienes algún reporte o emergencia marca al 073 Recuerda nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre número 228 Colonia Las Fuentes Sin más Juntos mejoramos Winstar Gasolineras la mejor experiencia en cada carga Atención restauranteros parrilleros y público en general llegó al mirador la reserva añeja en cortes que estabas esperando premium choice pregunta por el New York y riba y roll con añejamiento de 27 días recuerda que para tus fiestas y reuniones el mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región el mirador siempre cerca de ti comprando y ahorrando en el mirador 11 minutos a las 2 temperatura 31 grados centígrados estamos ya en la recta final de esta emisión vespertina de Telezócalo y la información que le damos a conocer a continuación tiene que ver con una solicitud una recomendación que se hace a la ciudadanía de colaborar en acciones para realizar acciones a favor de jóvenes que buscan rehabilitarse de las adicciones el pastor fundador el pastor fundador de la casa de rehabilitación cristo rompe las cadenas Oscar Arce Reina pidió a la ciudadanía en general a que ayude y colabore en las actividades que realizan los jóvenes de la casa dijo que una de ellas es la venta de alimentos en las calles de la ciudad ya que todo lo que se logra recaudar por dicho concepto sirve para mantener el albergue operando y recibiendo a personas con problemas de drogadicción Arce Reina lamentó que muchas personas no solo ignoran a los muchachos sino que además en algunos casos los ofenden con palabras que no ayudan en nada a su proceso de rehabilitación si este yo les pediría a la sociedad que nos apoyen porque hay mucho sufrimiento por las drogas este yo todos los días tengo madres aquí que piden una ayuda para sus hijos y la única manera que nosotros tenemos de recolectar fondos es en la venta de dulces en la venta de comida y yo quisiera que entendiera la sociedad que cada hombre que se rehabilita es un hombre menos que puede robarles allá afuera o que puede hacerles un daño hay un hay un cambio de vida y en cristo jesús hay esperanza perdón si no compran mercancía pues no hacerles caras o o tratar de de discriminarlos incluso no yo les pediría que me apoye la sociedad dándoles una palabra de ánimo les va a ayudar mucho más a que ellos sigan en su rehabilitación si bien es cierto no todos los hombres se rehabilitan pero ahorita tenemos un porcentaje de un 70 por ciento de los hombres que entran aquí se han rehabilitado con imágenes de jose hernández para superchannel 12 ángel robles estrada vamos ahora con a un enlace con nuestro reportero urbano salvador gonzález quien se encuentra ahí por el bulevar las tinajas chava que hay por ahí que información nos tienes buenas tardes muy buenas tardes saludamos con mucho gusto a la gente de el hospital o de esta hora de la tarde bueno a través del centro de mensajes nos compartieron una serie de inquietudes sobre todo por esta apertura de de vialidad de calle aquí en el bulevar las tinajas de esta vialidad que se conduce de bulevar república rumbo al fraccionamiento villarreal a la altura de las canteras residenciales donde estos momentos bueno van concluyendo estos trabajos ya que tuvo que abrir calle para la introducción de tuberías de agua potable que va a alimentar esta parte del fraccionamiento nueva república a la altura de donde se encuentra en teatro peste maldonado acá está a espaldas del teatro peste maldonado donde se encuentra este espacio de realización de esquimoterapia toda esta parte va a ser alimentada con esta tubería pero se están concluyendo los trabajos la primera impresión que nos mencionaban a través del centro de mensajes este que le echaran agua precisamente a todas estas fuerzas que se está levantando platicado con los trabajadores nos comentaban de que no pueden regar no pueden echar agua porque la tierra está muy planta y se genera un problema más grave con el tema del lodo en este en este tramo que ya están concluyendo que se da cuestión aproximadamente de una hora hora y media para que concluyan los trabajos en este sector en este punto donde se encuentran laborando una empresa particular en el tema de la introducción de tubería para la red de agua potable chava tan sencillo que era hacerlo durante la noche porque se los ocurre en una hora pico o en un día normal si durante la noche el tráfico está prácticamente nulo y se puede cerrar la vialidad completamente y definitivamente francisco como bien señala sería una hora idónea sobre todo para los trabajos de esta empresa particular de la introducción de la red de dengaje pero bueno la cuestión aquí es que se le ocurre hacer los trabajos a esta hora de la tarde y la gente obviamente nos comparte su molestia a través del centro de mensajes y ojalá y los dueños del fraccionamiento hayan pagado la interconexión a la red de agua porque son malitos para pagar los fraccionadores en ocasiones no quieren pagar lo que corresponde al cimas por este concepto chava sin duda y se da mucho en estos nuevos fraccionamientos francisco como bien comentas pues nosotros con mucho gusto estamos preguntando a cimas a ver si se cumplió con el requerimiento en este tema de la introducción de tubería para agua potable gracias por tu reporte chava buenas tardes muy buenas tardes seis minutos a las dos ahora nos vamos con dariela macías que nos tiene información desde univisión canal 41 de san antonio texas hola qué tal francisco si bueno y muy buenas tardes saludos a todos allá en la ciudad de piedras negras con información que se genera importante hasta estos momentos comentarles que las autoridades ordenaron el cierre de dos escuelas aquí en la ciudad de san antonio la escuela judith resnick middle school y también la escuela superior south west legacy estas dos escuelas se mantuvieron cerradas por un par de horas y los padres y madres de familia estaban pues muy preocupados por lo que sucedía en estas instituciones educativas algunos se comunicaron con univisión 41 para decirnos que las escuelas estaban rodeadas de elementos de la policía y del sheriff más adelante se dio a conocer que los elementos del sheriff de la policía se encontraban en la búsqueda de una persona que había huido luego de que los oficiales le habían marcado un alto y se encontraban buscándolos cerca de esta área donde se encuentran las dos escuelas por lo tanto ordenaron a los directivos que las mantuvieran cerradas para evitar que la persona ingresara al plantel a los planteles educativos no aclararon ellos que no estaba sucediendo nada dentro de las escuelas y que simplemente se trató de una búsqueda que las autoridades realizaban de un fugitivo hasta el momento no se ha dado a conocer que esta persona ya haya sido detenida por las autoridades en lo mar levante hasta el momento vuelvo con ustedes a la ciudad de piedras negras dariela macías univisión micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora aquí en Telezócalo Vespertino les tenemos la información rápidamente del pronóstico del tiempo para el día de hoy se espera que la máxima esté alcanzando los 36 grados la mínima en los 21 se mantiene parcialmente despejado aunque no se descartan las probabilidades de lluvia y que se mantienen mínimas hasta el momento en un 20% para el viernes inicio de fin de semana máxima los 36 y la mínima descenderá nuevamente hasta los 22 grados despejado hasta el momento así continuará para el sábado y domingo donde la máxima temperatura se estaría registrando entre los 36 y 37 grados y la mínima muy estable en los 22 para el próximo lunes es importante destacarle que existe precipitación que se mantiene en un 30% donde la máxima temperatura se estaría registrando los 32 grados y por la noche muy agradable en los 18 esta es la información del pronóstico del tiempo como siempre les damos le decíamos que tenga un excelente jueves micare presentó el pronóstico del tiempo el tráfico vehicular de los puentes internacionales en piedras negras coahuila es un patrocinio de winstar gasolineras revisamos el puente uno cuando es la una de la tarde 58 minutos está lleno de caseta caseta unos 45 a 50 minutos el tiempo de cruce si usted inicia la fila ahí donde paga el peaje vamos a revisar el puente número 2 se cuenta con más casetas de aduanas en migración este tiene menos carga vehicular está prácticamente despejado es una mejor opción el puente número 2 5 apenas 5 minutos el tiempo de cruce las aduanas están ya con mayor flujo con más rapidez el cruce y revisiones antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de super channel 12 el tráfico vehicular de los puentes internacionales en piedras negras coahuila es un patrocinio de winstar gasolineras así es tenemos dos mensajes fluyó la información y rescatamos los siguientes esta es una observación que envió una persona de la audiencia sobre la secundaria 38 comentan que está muy peligroso a la hora de ingreso y salida por los vehículos piden por ahí boyas y topes en frente de la escuela que resulta peligroso para los estudiantes y uno más que tiene que ver con el servicio del iste personas que dicen o nos comparten sobre las carencias que tiene esta institución hace un momento presentábamos información sobre el iste y nos dice la persona que carecen de médico cardiólogo desde hace un año también que tienen sólo una máquina de hemodiálisis que se descompone frecuentemente y el dentista no puede hacer su trabajo porque no cuenta con los insumos suficientes muchas carencias que enfrenta todavía el iste además de la remodelación que está en proceso tendríamos que preguntarle al gobierno federal que es el director también tiene como cinco chambas y una cuestión de gestión verdad que chanda la posibilidad de gestionar para que se resuelvan estas carencias y necesidades de los derechos habientes de los usuarios así como llegamos a la parte final de este es un noticiero de telesócalo vespertino agradecemos que se ha informado con nosotros reuniones a los que se han aprendido a la parte de los la que se han aprendido a la parte de los Gracias.